Hola, bienvenidos a Cocina Munay. El día de hoy prepararemos un delicioso bizcocho genovés. Los ingredientes de esta receta los encontrarás al finalizar este video. Para comenzar vamos a poner nuestras claras en nuestra batidora o batidora de mano. Este proceso también lo puedes hacer a mano si no cuentas con la batidora. Sin embargo, yo soy partidaria de que si tienes las herramientas tienes que usarlo. Vas a poner a batir a velocidad media alta hasta llegar a punto de nieve. Lo que quiere decir que cuando levantamos las aspas de nuestra batidora, la clara genera unos picos que quedan levantados y no se caerán. Luego añadiremos el azúcar. Continuaremos batiendo a velocidad alta durante varios minutos y luego añadiremos la vainilla. Como puedes ver, la clara está tomando una tonalidad más blanca. Al igual que la vez anterior, queremos lograr una textura tipo merengue, entonces deben quedar así como se muestra en la imagen. El resto de nuestra preparación la terminaremos a mano. Con ayuda de una espátula vamos a ir integrando nuestras yemas poco a poco. Este proceso se debe hacer de una manera lenta y aireada, pues no queremos perder el aire que generamos con nuestras claras. Debes continuar batiendo y verás que poco a poco nuestras yemas se irán integrando y así seguirás añadiendo hasta finalizar de integrarlas por completo. El siguiente paso es añadir nuestra harina. Esta la cerniremos poco a poco y también en pequeñas partes la iremos integrando con movimientos suaves y airados a nuestra mezcla. Debes tener paciencia, hazlo de manera cuidadosa. Ya verás que la harina se irá integrando poco a poco. Continúa haciendo este mismo proceso con toda la harina, hasta integrarla por completo a toda nuestra mezcla. Al finalizar deberemos tener una mezcla cremosa y homogénea. En un molde con un poco de papel encerrado en el fondo vamos a poner un poco de aceite, harina y esta la esparciremos por todo el molde para que nuestra mezcla no se pegue. Vamos a vertir toda nuestra mezcla y nos vamos a asegurar de que llegue a todos los rincones de nuestro molde. Adicional a esto, con ayuda de una espátula vas a tratar de poner lo más liso posible la parte de arriba de nuestra mezcla. El horno debe estar precalentado a 180 grados. Hornea tu bizcocho por aproximadamente 30 minutos. Con ayuda de un cuchillo separa los bordes del molde y luego procede a desmoldar. Miren que hermoso nuestro bizcocho y miren cuánto creció, sin necesidad de usar polvo para hornear. Asegúrate de dejarlo enfriar sobre una rejilla y una vez este se encuentre totalmente frío, procede a quitar el papel encerado de la base de nuestro bizcocho. Así queda nuestro bizcocho genovese, recuerda este es esencial para preparar una torta genovesa. Si te gustó este video dale like y sígueme en tu cocina Munay.